Hola amigos, ¿cómo están? Les voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar para este rico contento. Bueno, aquí tenemos mango biche, bueno es un mango hecho, no es ni tan maduro ni tan biche, está más o menos a término medio. Tenemos sal, limón y por supuesto una rica Rex fría. Lo importante es que esté bien fría, no congelada porque ya no nos sirve, tiene que ser bien fría. Empezamos, vamos a utilizar un vaso, obviamente Rex, y vamos a mojar la boca del vaso con limón, que quede bien empapado. Luego le vamos a dar la vuelta del vaso y lo echamos en la sal. ¿Ok? Sacudimos un poco para quitar el exceso de sal y nos queda un borde de esta manera. Ahora vamos a echar un poco de mango. Pueden echar la cantidad que ustedes quieran. En este caso yo utilicé esta cantidad, solamente dos cucharadas de mango. Y por supuesto vamos a aplicar rica Rex fría. Tenemos que echarla despacio para que así no nos haga mucha espuma y nos quepa toda la sal. ¿Ok? Como se podrán tener cuenta estamos en una licorera y la gente está trabajando, la gente está bebiendo, así que discúlpenme la bulla que escuchen al fondo. Y listo, aquí terminamos con nuestro rico cocktail de Rex. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por ver mi canal, los invito para que cualquier comentario lo hagan en la parte de abajo y no olviden suscribirse. Dando un beso, chao. Gracias por ver el video.